Buenas noches, Jennifer. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Franklin, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Franklin? Josué Isaac, bienvenido. Buenas noches. Bienvenida, Jennifer. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Eric, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, listos acá, ya para aprender una noche más. Excelente, qué compromiso. Veamos cuántos nos conectamos en esta sesión extraordinaria que tenemos. Buenas noches. Buenas noches, Joan Arraquén. Gracias. Buenas noches, Aira. Entendido, Jennifer Pamela. Buenas noches, Juan Jerónimo. Ellen, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, pues aquí. Sí, ya. Con ganas de aprender más. Excelente, gracias. Buenas noches a todos, Aira. Gloria, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. Gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien. Dale, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias a Dios, licenciado. Excelente, gracias. Zaira nos quitó una decoración bien bonita que tenía en casa. ¿El qué? ¿Cuál decoración? La de arriba, esa. Ya ves. Esta decoración. Hay que disfrutarla. Sí, bien bonita. Gracias. Marvin, bienvenido. ¿Qué tal con el estrés de laboratorios? Tranquilos, tranquilas. Yo lo realicé, pero, este, no sé si era algo del sistema porque corroboré la información con una diapositiva y estaba bien la respuesta, pero me la daba incorrecta. Entonces, mandé la captura para ver si podían revisar y, pues, no sé. Pero de ahí todo bien. Gracias. Gracias. Ya hicimos el reclamo por ahí con esa pregunta. No vamos a decir cuál es por el hecho de que algunos todavía no lo han hecho, pero sí, ya hicimos algunos reclamos. Por ahí hay uno de sus compañeros que ya va por el último laboratorio. Entonces, y también hay unas inconsistencias por ahí en otras, y eso vamos a hablarlo para el día lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, voy en camino, por eso llevo mi cámara desactivada. Excelente, con cuidado. Gracias. Buenas noches, Lee. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por aquí, fíjense que igual llevo desconectada la cámara porque voy en camino, voy manejando. Excelente, con cuidado. Gracias por la disposición. Gracias, gracias. Gracias. Creo que casi un minuto a hoy arrancamos. Hoy voy a hablar un poquito más de lo normal. Real, le voy a pedir un favor. Si hay alguna pregunta en todo lo que yo vaya desarrollando, deténgame y dígame, Miguel, tengo preguntas sobre esto. Bueno, quiero explicarles algo adicional que no está en el material, pero si vamos a tener una hora extra, pues que valga la pena esta hora extra, ¿verdad? Para aprender algo adicional, ¿verdad? ¿Cómo? Arrancamos ya. Veamos. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Que se comparte la pantalla. Pues, sobreentendido, estamos en el tema marketing digital. Los temarios que íbamos a ver. Por ahí vamos, todavía no hemos llegado a la creación de la campaña. Seguimos con las estrategias de GoToMarket. Ya vimos las estrategias de comunicación. Este no se los he enviado todavía porque va a ser el tema 6-7 y a lo que yo le puse por ahí el plus. Bien, el día de ayer estábamos hablando, o dimos la introducción, a qué es la segmentación de mercado, que es un segmento de mercado. En el caso del segmento de mercado, es importante valorar nuestro tipo de cliente que tenemos. Decíamos el día de ayer, no es lo mismo el que está comprando un Audi al que está comprando un Toyota. Es totalmente diferente el uno del otro. ¿Por qué? Porque el que está comprando un Toyota, pues, obviamente, es un rubro un poquito más económico y sabe que el repuesto es más económico. En cambio, los otros vehículos, pues, tienen un plus en cuanto a precio, en cuanto a confort, etc. Basado en eso, pues, tenemos que tener muy en cuenta nuestro segmento de mercado. Definiendo, entonces, un segmento de mercado consiste en un grupo con necesidades o deseos similares. ¿Qué es lo que yo deseo almorzar este día? De que ya estamos de cena, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué deseo almorzar? Ah, no, es que yo deseo almorzar pizza. Ah, ok, pizza. ¿Qué variedad de pizzas hay? La, 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 la. Eso deseo almorzar. No, deseo almorzar hamburguesas. ¿Qué variedad de hamburguesas hay? No, yo deseo almorzar comida china. ¿Qué variedad de comida china hay? Yo deseo almorzar sushi. ¿Qué variedad de sushi hay? ¿Sí? Entonces, basado en ese punto de la variedad que hay, vemos las necesidades o deseos similares. Los deseos similares son los que provocan que hayan proveedores de un producto, de un servicio específico, que se diferencian entre sí y pueden incluir ubicación geográfica, poder adquisitivo y actitudes de compra. Ejemplo, donde normalmente yo paso en el día, no hay servicio a domicilio. Normalmente. ¿Por qué no hay servicio a domicilio? Porque dicen que queda muy extraviado. Estaba cerca de por ahí de un condominio en la zona alta de San Salvador. Llamamos a algunos lugares para que nos llevaran comida y nos dijeron, no, no tenemos servicio en ese condominio. Personalmente me sorprendió porque el condominio era de un amigo, el apartamento. Y le digo yo, qué raro, en una zona de alto riesgo es normal que no haya servicio. Pero en esta zona se supone que debería haber servicio. Pero también influye el punto geográfico. Por ejemplo, usted hace envíos, pero usted dice, puedo hacer envíos en la zona metropolitana de San Salvador, pero no puedo hacer envíos para la zona occidental, para la zona oriental. O viceversa, usted vive en la zona occidental y dice, sí, yo puedo hacer envíos, pero no para la zona central o metropolitana o para central de El Salvador. Entonces, ahí influye. Poder adquisitivo, a mí me puede fascinar muchísimo el teléfono Tesla, que aún no ha salido, me pudiera fascinar. Pero posiblemente mi poder adquisitivo no llega a este momento. Y mi actitud de compra, cómo yo me comporto ante la compra. Basado en eso, tenemos lo siguiente. En el segmento de mercado, lo primero es la demografía. Demografía es la edad. Ahora, ¿qué producto estoy vendiendo yo? Yo estoy vendiendo juguetes. Ah, ok. Los juguetes para qué edad se venden. No, para toda edad, Miguel. O sea, aún habemos algunos de nosotros que en diciembre nos compramos un carrito de control remoto porque nunca habíamos tenido uno. Ya dijimos, en diciembre. Pero normalmente los juguetes se compran para los niños. Digo, normalmente hay excepciones a la regla. Pero mi segmento de mercado tiene que ver, primero, en el ámbito demográfico con edad. Segundo, mi segmento de mercado tiene que ver con el género. ¿A quién le estoy vendiendo? Le estoy vendiendo hombre, mujer. O le estoy vendiendo a alguien de la comunidad. ¿Sí? ¿A quién le estamos vendiendo? Esto del género influye muchísimo porque obviamente es gustos y preferencias. Ejemplo de ello. Pongamos el caso de los anuncios. ¿Se ha fijado en el anuncio cuando se está vendiendo el papel higiénico? ¿Quién aparece en el papel higiénico? Un perro a veces o un oso. Un perrito. ¿Por qué aparecerá un perrito? Suavidad. ¿Mande? Por la suavidad de su pelaje. Suavidad. ¿Sí? ¿Qué están relacionando entonces el perrito con el papel higiénico? Pero también, ¿a qué segmento de mercado va dirigido ese anuncio? Sin estereotipos sociales. Hago la aclaración de lo que voy a mencionar después de esto. ¿Va dirigido al segmento de mercado? ¿Mujeres? ¿Por qué? Normalmente, ¿quién compra el papel higiénico? Las mujeres. Si nos mandan a nosotros los hombres a comprar papel higiénico, ¿qué cree usted que vemos los hombres? El precio. Gracias. O sea, no vemos si es suave, no vemos si es triple hoja, no vemos si es con aroma. Vemos precio. Y decimos, este está más barato que este. Punto. Y por lo tanto, me lo llevo. ¿Sí? Entonces, ese anuncio del perrito, usted ya sabe, está la marca. Y está tal cual al segmento de mujer. Vámonos al otro. Los pañales desechables de los bebés. ¿Quién aparece con el bebé? La mamá. La mamá. ¿Y por qué no el papá? Porque volvemos a lo mismo. El papá va a ver precio. El papá no va a entender de que este es mejor que este, por esto, por esto. Algunos papás sí nos comprometimos con este punto. Pero la mayoría simplemente decíamos, no, si la marca no importa. O sea, con que sea pamper, punto. Y pamper no la marca, ¿verdad? Sino un pañal desechable, punto. Suficiente. Aunque así sea de cuatro por el dólar de los que venden chulones. Permítame ese salvador el mismo. Y ya, y lo comprábamos. Pero en el caso de las mujeres decían, no, es que debe ser un pañal desechable, pero con estas, estas y estas características. Y basado en eso, es que también se da el punto del segmento en la compra del pañal desechable. En el caso de los hombres, es totalmente diferente. A los hombres nos ganan más por el punto de vehículo. Sí, si aparece un vehículo buenísimo, la mayoría de hombres decimos, hey, qué buen anuncio. Sí, porque obviamente es el área. Por ejemplo, hagámosle publicidad gratis. ¿Se recuerdan cuando entró una cerveza brasileña? Sí, brasileña. Si no estoy mal, al país. Que acá se le puso el nombre Brava. Hago la aclaración. En Brasil se llama Brahma. Pero, ¿qué significa acá en El Salvador Brahma? Es que el perrito anda en Brahma, ¿verdad? Entonces, la perrita anda en Brahma. Entonces, por eso se le cambió aún y se le puso Brahma. ¿Qué aparecía? Un camión y una tortuga. Los que vieron ese anuncio se recordarán. Los que son mucho más jóvenes, búsquenlo en Inter, porfa. Y ahí lo encontrarán. Pero, este anuncio iba tal cual para hombres. Desgraciadamente, también, y lo digo con propiedad, como parte del área de publicidad. Desgraciadamente, la mujer se utilizó por muchos años como un símbolo sexual. Donde se promocionaba una cerveza. ¿Y qué aparecía la parte de la cerveza? Las mujeres, ¿sí? Desgraciadamente. Gracias a Dios, hay leyes que fueron regulando un poquito. Y digo, un poquito. Porque al final no se hizo de manera completa. Pero se logró un avance. Pero iba para los hombres, ¿sí? Porque, obviamente, al consumir X producto, él tenía la capacidad de conquistar a quien él deseara. Entonces, en ese punto estamos hablando de género. Nivel de estudios. El nivel de estudio en El Salvador a veces ha sido bien ofensivo los anuncios que nos han puesto. Y con el respeto a los publicistas que lo hicieron. Pero, por ejemplo, salvacolo, nacoron, nacoron, salvacolo, nacoron, 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 nacoron. ¿Escucharon ese anuncio? Algunos sí. ¿Qué nos estaban diciendo? Simplemente usted tiene que seguir repitiendo lo que ya se habla, lo que ya se da. Y punto. Y subestimaron nuestro nivel de estudio. Diferente. Se recuerdan que hubo en El Salvador una empresa que ganó el premio Publisher. Que sería como el Oscar en publicidad. ¿Escucharon de eso? El premio Publisher fue interesante. ¿Cómo se lo ganaron? Se lo ganaron de la siguiente manera. Pusieron una página de papel bomb. Hoy no tengo ninguna. Tomemos una servilleta. Pusieron una página de papel bomb. Pusieron un muñequito de mamá, un muñequito de papá, un muñequito de niños. Los muñequitos agarraron una engrapadora y le pusieron una grapa a los muñequitos. Pero a uno no se la pusieron. Y el gran anuncio decía, usa el cinturón de seguridad. Eso fue todo el anuncio. Y se ganaron un premio Publisher a nivel internacional. Personalmente, me encantó ese anuncio. Simple, pero con una profundidad de pensamiento buenísima. Entonces, a veces los anuncios no deben ser mega estructurados. Sino que deben ser anuncios con sentido, con propósito, con lógica. Y sin ofender a la persona a la que le estamos anunciando. Porque, obviamente, el nivel académico a veces puede ser de segundo grado. Pero hay conocido gente con segundo grado que lee muchísimo más de lo que su servidor. Entonces, basado en eso, tenerlo en cuenta en el punto demográfico. Nivel de ingresos. Lo que decíamos el día de ayer. ¿A quién le dirijo yo mi producto? Mi producto va a ir dirigido al segmento económico también. Donde yo estoy diciendo, mire, en el caso suyo, usted sí puede comprar uno de estos adornos. ¿Sí? En su caso, usted puede tener uno de estos. Mire qué bonito se ve. Porque usted tiene el poder adquisitivo. Pero si no, ni modo, usted no puede llegar a eso. Sino que nos queda solamente en el plástico. Y no puede llegar al vidrio, por ejemplo. No es que sea así en todos los casos. Y también tengamos la precaución de no ofender al momento de estar negociando. Porque las apariencias engañan. Posiblemente podemos decir, no tiene dinero para comprarlo. Y posiblemente sea el que tenga mejor solvencia para comprar los productos. ¿Preguntas que tengamos en el área demográfica? ¿Vamos bien? Ok. Continuamos entonces. Dígame, Laura. Sí, quería consultarle. No vamos a alcanzar a ver lo de las campañas, ¿verdad? Ya es nuestra última clase. No, esta es la última clase de esta semana. Nos falta toda la otra semana. Recuerde que son 16 horas. Y en este momento llevamos 8 horas con esta. Sí, yo pensé que ya era nuestra última. Gracias. No, no se preocupe. Este es un plus. Por eso dijimos, aquí es un agregado que estoy haciendo. Para que cuando diseñen la campaña publicitaria, le incluyan los elementos que voy a dar más adelante. Gracias. Bien, el punto geográfico. Mande. Gracias a usted. Excelente. El punto geográfico es muy importante. Porque obviamente la geografía juega un papel indispensable. Ya lo mencionaba hace un momento. Lastimosamente, aún hay lugares que venden comida que no llevan a lugares que en teoría son exclusivos de nuestro país. Sorprendentemente, no sé por qué, pero el punto de la geografía juega un papel fundamental. Hoy por hoy, si usted no puede llevar el producto, usted lo puede enviar, hagámosle otra vez publicidad, por medio de Uber. Usted lo puede enviar por medio de un encomitista. Usted lo puede enviar por medio de un mensajero en moto. Hoy hay infinidad de maneras de enviar nuestro producto. Y algunos aceptan llevarlos, si es posible, hasta la casa, si no es una zona de riesgo. Psicográfica. El estilo de vida. El estilo de vida que vive el ser humano es importante. A veces vivimos un estilo de vida de apariencias y otras veces vivimos un estilo de vida tal cual, con la solvencia que se tiene. Entonces, si hay una solvencia, hay que aprovecharla. ¿Por qué? Porque ese estilo de vida me va a permitir venderle más. Ejemplo, ¿por qué existen restaurantes que el plato de comida cuesta más de 25 dólares? Porque hay personas que lo pueden pagar. ¿Y por qué existen comedores que el desayuno nos cuesta un dólar, uno 25? Porque habemos personas que podemos pagar ese desayuno y no más. ¿Sí? Estilos de vida. Ahí juega un papel fundamental en mi nicho de mercado, en mi segmento de mercado. Valores. Por favor, nunca sacrifique sus valores por una venta. Nunca. Nunca los sacrifique. Por ejemplo, en el caso, voy a poner, y sé que no es el caso de Juan Isaac, sino que voy a poner el caso de un amigo. Me decía, mira, me dijo, ¿quieren vender tu carro rápido? Vendámoslo. Llevémoslo y que nos le bajen 50,000 millas. No kilómetros, 50,000 millas. Así el carro va a parecer que tiene un recorrido bajo. Y nos decía Juan Isaac, unos días atrás, dijo él estas palabras, la gente está buscando los vehículos que tengan menos recorrido. Y me dijo este amigo, con 25 pesos obtenemos mayor beneficio. ¿Será correcto? No. Estoy sacrificando mis valores por una ganancia económica. Cada quien es libre de la toma de decisiones que haga. Personalmente, yo creo que es mejor sacrificar la ganancia, pero no sacrificar mis valores. Porque a la vuelta, yo puedo recibir algo igual o peor. Entonces, bajo ese principio, los valores que a usted le rigen, usted los conoce, por favor, no los sacrifique, manténgalos. Su personalidad tampoco la va a permitir que nadie le humille por decirle, ah, si querés te compro y si no, también. Tampoco no permita que nadie le humille. Porque usted es libre de elegir a quién le vende también. Entonces, no permitamos ni humillaciones, ni tampoco humillemos a nadie. Sino que nuestra personalidad se mantenga. Y a veces nos va a tocar eliminar un poquito nuestra personalidad con el objetivo de poder desarrollarnos. ¿Sí? Ok. Permítanme. Intereses. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Yo voy a vender el producto que sea de mi interés. ¿Solamente ese? No, posiblemente a mí no me interese vender celulares. Pero los celulares son los que hoy por hoy están produciendo una utilidad o una ganancia. Entonces, si es lo que está produciendo una ganancia, me voy a ir en esa línea. No solo voy a vender lo que a mí me interesa como consumidor, sino que también lo que me interesa como comerciante, como emprendedor. Lo que decíamos el día lunes de la primera sesión. Que debemos hacer los negocios con nuestra mente y no con nuestro corazón. Socioculturales, el ciclo de vida familiar. Recordemos, hay niños, porque es tal cual, nacer, crecer, reproducirse y morir. Bueno, reproducirse no es obligatorio, pero se da en la etapa del ciclo de vida. Este ciclo de vida también me permite saber cuánto tiempo voy a tener dentro del mercado. Si yo estoy vendiendo producto para niños, no se preocupe. En El Salvador los niños seguirán existiendo. En El Salvador yo lo veo muy, muy, muy lejos para que lleguemos a un punto que en El Salvador se baje la natalidad. La natalidad acá en el país es buenísima. Así es que si tenemos un negocio para niños, dele, que nos va a funcionar. Si nuestro negocio es para adultos mayores, empecemos a buscar otros nichos de mercado también. Porque obviamente ya son contados los que nos están quedando como adultos mayores. Así es que tendríamos que ver opción por ahí de nicho de mercado. Siguiente, clase social y los valores culturales. La clase social pues establece también mi rubro. Por ejemplo, yo estoy poniendo en este momento un restaurante. Pero el restaurante yo lo voy a poner en una zona exclusiva de San Salvador, en una zona exclusiva de San Miguel, en una zona exclusiva de Santa Ana. Para una clase social específica. O sea, no es solamente acá en San Salvador el que hay poder adquisitivo. San Miguel tiene gente con un poder adquisitivo buenísimo. A mí me ha sorprendido ver vehículos en San Miguel. ¿Qué no he visto acá en San Salvador? Vehículos 4x4. Me ha sorprendido ver gente de poco recurso económico con más de 400 vaquitas. Entonces, si tiene más de 400 vaquitas y cada vaquita anda en un rango de mil dólares, ¿cuánto tiene en las vaquitas? ¿Sí? Me ha sorprendido conocer gente en San Miguel que tiene su propia avioneta. O sea, que acá en San Salvador, pues son más contados, ¿verdad? Ya tiene la gente. Y hay un poder adquisitivo diferente. A veces creemos que solamente San Salvador es donde hay plata. Hay plata en todo el país. Y en lugares que menos pensamos, a veces hay más solvencia económica que acá. Porque allá salen, cortan la fruta y se la comen. Acá vamos al mercado, compramos la fruta para poder comerla. O sea, son cosas totalmente diferentes. Sí, licenciado, aportándole un poco acerca de lo que está mencionando. Dígame. De hecho, yo soy administrador de restaurantes. Y el 40% de la venta neta de nuestra empresa, pues proviene de la zona oriental. Hay muchas más tiendas en San Salvador que en la zona oriental. En la zona oriental son seis. Y en San Salvador son alrededor de 40. Y entre esas seis se vende más que entre la suma de toda la que es San Salvador. ¿Por qué? Porque en San Miguel las personas no preguntan precios. Son muy consumistas. Y lo que se decía también, el poder adquisitivo es mucho mayor. Muchas de las personas tienen haciendas, tienen terrenos, negocios por acá, por allá. Entonces, eso les permite tener un poder adquisitivo mayor. Pero a veces vemos y les decimos, ah, si es del campo. Pero qué bueno, si es del campo. Dígame, José Aristia. También hay un gran factor ahí en Oriente que son las divisas, las remesas. Hay mucha gente que recibe remesas. Exacto. Son los elementos por ahí interesantes. Capacitaba a alguien que vive exactamente en San Miguel. Está ganando un promedio de 500 dólares mensuales, más comisión. Y lo veo que llega en un carrito 4x4 de 25 mil dólares. Cuando lo vi llegar en el carrito, yo me hice la pregunta, como ven, Guanaco salvadoreño, ¿verdad? Metido, pues. Me hice la pregunta y dije, ¿cómo tiene para comprar un carro de 25 mil dólares? Si para que le den un vehículo de ese precio, tiene que tener cuatro veces el valor de la cuota según las políticas de los concesionarios. Y entonces, si para tener ese vehículo, la cuota anda en un promedio de 500 dólares, y él gana 500 dólares, ¿cómo hace? Desarrollé el taller y todo lo demás. Y salió y me dice el señor, bien humilde, de verdad. Sentado hasta atrás y me dice, Miguel, ¿sabe por qué yo estoy acá, Miguel? No, no. Primero me dijo porque me gusta el trabajo de venta. Me gusta muchísimo. Necesidad de trabajar, no tengo. Ya veo el carrito que tengo estacionado ahí afuera. Aparte de eso, tengo dos más. Uno año 2019, que es un Toyota Yaris. Estamos hablando, un año 2019, Toyota Yaris. Juan José, si está por ahí, ayúdeme. José Isaac, perdón. Ayúdeme. Se nos fue. Bueno, estamos hablando de agencia, un promedio de unos 20, en promedio, entre 18 a 20 mil. Y tengo otro más sencillo, es un Mazda 3, año 2017. Solamente en vehículos, este señor, estábamos hablando de casi 50 mil dólares. Y me dice, pero ¿sabe a qué me dedico también? Yo tengo crianza de vaquitas, produjo leche, produjo queso, y soy el mayor distribuidor acá en San Miguel, donde estamos, de todos los lados. Pero como a mí no me gusta estar ahí en la hacienda, en la Gran Jambes, yo me dedico a las ventas. Para eso tengo mis hijos, que a ellos sí les gusta estar ahí y se dedican a eso. Historias del salvador. ¿Por qué les estoy contando? Porque a veces creemos que el punto del estatus social solamente lo tienen aquellos que trabajan en una oficina y que andan con combata, con saco y todo lo demás. Y a veces hay gente que nos puede dar sorpresas y obviamente aquí influye y al último punto, el factor cultural. Nuestra cultura nos ha enseñado a desconfiar de todo. Pero yo le diría, por favor, en la cultura que tenemos, sepa que habemos o hay personas con un poder adquisitivo mucho más elevado del que nos podamos imaginar. Dígame, Zaira. Sí, gracias. Dice que en esto de las clases sociales, me gustaría ver si usted me puede como orientar en nuestro país, cómo clasificarla. He andado buscando información en economía, el banco central, pero no encuentro algo que me diga clases sociales, pero en nuestro país y en base a qué criterios. Ok. Los criterios tendrían que irse bajo la encuesta de hogares de propósitos múltiples, de la Digestic o Digestic, como querramos mencionar. La encuesta de hogares de propósitos múltiples nos da el estatus de la canasta básica como tal y la canasta básica ampliada. Y de ahí en adelante podemos establecer una clasificación social. Es feo, pero igual se debe establecer por lo del segmento de mercado una clasificación social. Donde, por ejemplo, si una familia tiene dos salarios mínimos, logra cubrir la canasta básica. Y aún cubre la canasta básica ampliada según la encuesta de hogares de propósito múltiples. Él la cubre perfectamente con dos salarios mínimos, pero queda hasta ahí. O sea, le queda para echarse el churro español y nada más. Pero ya con tres salarios mínimos, ya estamos hablando de una persona, no le voy a decir de clase media, porque tampoco quiero entrar en tanto detalle, pero ya en una clase económica un poquito más alta. Y ya no vive en una propiedad de 20 mil dólares, sino que ya vive en una propiedad de 40 mil dólares, por decirle algo. Porque ya logra establecer el principio económico. En el principio económico se establece la regla del 33%. Es decir, que su propiedad no debe llevar, o su hipoteca no le debe llevar más del 33% de su ingreso mensual. Ejemplo, en este caso, si son tres salarios mínimos, hablamos arriba de mil dólares, la persona tendría que pagar máximo 300 y fracción de dólares, 350 dólares en promedio para estar ahí. Si él paga 350 y logra cubrir su canasta básica ampliada, estaríamos en una clase social un poquito más elevada de la normal. Después de eso, si estábamos hablando ya de, por decirle algo, seis salarios mínimos, estamos hablando de rondando los 2 mil dólares, significa que con 2 mil dólares, él ya está aplicando una casa de un promedio de 70 mil a 90 mil dólares, con un promedio de pago de casa de 500 dólares. Y todavía con los 500 dólares, él se mantiene en el rango del 33%, sin ningún problema. Pero ya para que alguien viva en esta casa, estamos hablando de que la unión de los salarios, o un solo salario dependiendo de, anda arriba de los 1.500 dólares. Si lo queremos ir más allá, hablemos ya de 2.500 a 3.000 dólares, donde ya puede vivir en un apartamento valorado en 150 mil, 200 mil dólares, que la cuota anda entre 1.200 a 1.500 dólares. Y ya estas personas que pagan 1.500 dólares, pues sobreentendido que ya están en un estatus, mucho mejor, ¿verdad? Por el hecho de que tienen para estar pagando 1.500 dólares mensuales, y no les afecta nada en su presupuesto económico, si siguen la ley, o la regla no es de la ley, la regla del 33%. No sé si le ayude a salir. Sí. Sí, fui anotando ahí. ¿Quiere decir entonces que podríamos considerar, aunque sí, como usted lo dice, es feo decir, baja, media y alta? ¿Así la podríamos clasificar acá, según todos los datos que me ha estado dando en Númerich? Sí, se podría. Podríamos. Y ahí, con subdivisiones, ¿verdad? Por ejemplo, en alta, pues la alta yo acabo de llegar hasta 3.000, pero hay gente acá en el país, conozco gerentes, que están ganando arriba de los 9.000 dólares. Entonces, alguien que gana más de 9.000 dólares, está en la... Así ni la mano alcanza, ¿no? A ver, pues ya en un nivel alto, pues. Sí, incluso yo tengo... Tuve un jefe, mejor dicho, que su pensión fue de 5.000 para allá, y cada vez que yo veía, yo, guau, su pensión. Sí, le creo. Uno de mis jefes me dijo, hijo, ¿sabes qué? Yo caí en estado depresivo, ganaba 8.500 dólares mensuales, y bajé a 3.500, y caí en un estado depresivo, porque solo ganaba 3.500. Yo lo molesté y le digo, yo quisiera estar en ese estado depresivo, con 3.500 mensuales, o sea. Pero también ahí le tocaron su estatus, pues. Sí, porque obviamente un señor acostumbrado a andar en camioneta, fue lujo, guau. O sea, es otro nivel. Y con 3.500 ya no podía hacerlo bien. Entonces, sí, podemos clasificarlos baja, media, alta, con las subdivisiones de cada una. Bien. Con cuestión de asistencia, pasamos la asistencia de este momento. Ana Silvia. Blanca Marleni. Presente. Cindy Pamela. Presente. Damaris. Presente. Eric José. Presente. Estefany Carolina. Franklin Josué. Presente. Gloria Elizabeth. Presente. Gloria Elisette. Presente. Helen. Presente. Jennifer Astrid. Jennifer Pamela. Presente. Gracias. Joana Raquel. Presente. José Alistides. Presente. Gracias. Josué Isahar. Presente. Gracias, Carla Elizabeth. Presente. Katherine Vanessa. Laura Yesenia. Presente. Presente. Marlon Nahum. Presente. Presente. Madmik Noel. Presente. Nicole. Está Oswaldo. Paola Guadalupe. Presente. Está Paola. Rosa Elizabeth. Presente. Gracias. Talia Alexandra. Talia Beatriz. Presente. Vicente Antonio. Will Alfredo. Zaira. Bien. Presente, Lick. No me había podido agarrar el click. Aquí la compro. Talia Alexandra. Presente. Gracias, Talia. Sí. Vicente. ¿No está? Will Alfredo. Zaira, sí está. Presente. Aprovecho, perdón, solo una última pregunta. Dígame, diga. Pregúnteme. La última encuesta es la del 2019, ¿verdad? Que es la única que tengo. Creería yo que sí. Ok. Gracias. Creería yo que sí. Ya de ahí, y recordemos que creo que ya no va a existir también este organismo. Entonces, sería el dato más cercano que tenemos. Sí. Así es. Para ser mil. Bien. Continuamos. Dije que íbamos a dar un plus. Solamente lo voy a dar de manera rápida, sin aplastarlo, ¿verdad? Sino que de manera rápida no significa que no lo vamos a explicar. ¿Cuál es el plus? ¿Se acuerdan que ayer les hablé de este cerebro? El cerebro rectiliano. No sé si alguno se quedó pensando que era esto o no, pero yo dije, bueno, si lo dejé pensando, me voy a ir por acá. Es el más primitivo de los cerebros y es el responsable por la compra instintiva y por concretar el momento cero de la verdad. Es decir, el SMOT. El cerebro rectil es la parte más subconsciente. En el caso de el nivel de subconsciente que tiene el cerebro rectiliano, no me permite tomar decisiones pensando en me voy a quedar sin dinero. Sino que me da la opción de yo lo necesito y porque lo necesito tengo que comprarlo, tengo que adquirirlo y ese producto debe ser mío hoy. No sé si ha visto en el caso de la gente que hace filas para comprar el último iPhone. ¿Hola, hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿Qué estamos? No, tuvimos ahí una caída de Inter. No sé si han visto a la gente que hace las filas para comprar los iPhone. Son filas enormes, gente que pasa días. ¿Por qué? Porque necesitan el último producto. Este, el ZMOT, es o son los momentos de verdad. Ser un momento de verdad. Es un momento de verdad donde yo tengo que aprovechar. Tengo al cliente acá, no se me puede ir. Tengo que aprovecharlo. Tengo que hacer que él compre de manera instintiva, haciéndole ver que él necesita el producto, aunque en realidad no lo necesite. Pero yo debo enseñarle que sí, es indispensable el producto para él. ¿Estamos bien con el cerebro rectil o rectiliano? ¿Estamos bien con el cerebro rectiliano? ¿Sí? Al punto de jugar con nuestras emociones. Ejemplo de ello, cuando usted y yo compramos una bebida X, la compramos porque muchas veces nos presentan el producto y lo vemos que está hasta sudando. Se ve heladito, heladito aquello. ¿Qué se hizo? Le pusimos aceite a los publicistas, a todo el producto, lo, así tal cual lo embadonamos, diríamos en el salvadorismo. Sí, le pusimos aceite a todo y después con un spray le pusimos gotitas para que se vea helado. Prueba de ello. Saque usted una bebida helada y dígame si se forman esas gotitas. No se forman, porque se forman de manera para venderle y que usted compre por emoción, para que aquello se vea heladito, se vea rico. Y ahí están jugando mucho con nuestra inconsciencia. ¿Preguntas hasta acá? Ok, vamos con el siguiente. Ya me voy a acordar, aquí les voy a dejar de tarea que vean otra película. Ya busqué la película, Zayna. Ya empecé a ver. Bien, ya les cuento de la tarea que les voy a dar por ahí. Tarea ya sabe que es libre ocio, ¿verdad? Cerebro, el córtex, es el más racional de los cerebros. La parte que ha evolucionado más y representa el raciocinio. Es aquí que se deciden las compras racionales. Donde decimos, si lo compro me voy a quedar sin dinero. Si lo compro, ¿será que lo voy a utilizar? ¿Cuánto compramos máquinas para hacer ejercicio? Creo que casi todos. Si le preguntara para qué nos sirvieron las máquinas, la mayoría creo que nos sirvieron de perchero. Porque ahí poníamos la toalla, ahí poníamos la ropa que nos cambiábamos y pusimos la máquina de perchero. Si usted me dice, Miguel, pero es que... Compramos desde el punto emocional. Dijimos, ¿tenemos la solvencia? Comprémosla. Si la cuota es chiquita, comprémosla. Vamos a hacer ejercicio. Y ahí la tenemos. Pero tenemos máquina, ¿sí? ¿Cómo penchero? Pues igual, la tenemos. Pero llega el momento del cerebro, el córtex, donde nos dice, no, pensar. Ya pasaste esta experiencia. Ya compraste la primera máquina y no hiciste ejercicio. No la utilizaste. No lo vuelvas a hacer. No compras. Pero viene la emoción y dice, no, hoy sí. Porque ya viene diciembre y hay que estar en forma para el mes de diciembre. Y la volvemos a comprar porque notice también la publicidad. Empieza a pagar su cuota hasta el próximo año. En enero o febrero del año 2023, usted paga su primera cuota. Y nos emocionamos y volvemos a caer en ello. Y vamos a tener otro penchero adicional. ¿Sí? Emoción. Aprovechela. Usted está vendiendo. Le estoy diciendo lo positivo o lo negativo, pero aproveche la emoción de la gente. Aproveche. ¿Sí? El punto del reptiliano. Aproveche el punto del ímbico y nunca permita que se le vayan al córtex. Nunca permita que lleguen a ese punto. Porque si ya llegaron al punto donde es que no me alcanza, ya lo perdimos. Hay que regresarlo otra vez al reptiliano. Hay que botarle ese pensamiento y decirle, no es que usted lo necesita. Usted se vería bien. Por lo menos me recuerdo, me vendieron un libro que me encantó como me lo vendieron. Me dice la persona, este libro, mire, es pasta suave, especial para usted. Se ve bien fino como usted. Y me empezaron, permítame el salvadorismo, a darme una paja. Y yo me quedé, ah. Al final, si usted me dice, ¿lo compró? Sí. Con todo lo que me dijo, no, es que el libro valía la pena. Mentira. O sea, me sacaron del raciocinio y me llevaron al punto de la emoción de que el libro se veía bonito. Y sí, es muy bonito el libro. Pero me llevaron a ese nivel. Y si llevaron a un mercadólogo a ese nivel, usted puede llevar a todos los compradores al nivel de la emoción, no al nivel del raciocinio. No sé si me doy a entender. Los tres tipos de cerebro que debemos utilizar o conocer más bien. Entonces, en este caso, el reptiliano, para que usted lo regrese ahí, menciónele que va a tener poder. Me dijeron que era fino igual que estatus, ¿verdad? Caché. Poder. Control. Si usted compra este producto hoy, usted tendrá control sobre sus finanzas. Eso es disciplina. Pero igual, nos venden eso. Nos venden de que usted puede pagar la cuota mínima en la tarjeta de crédito y la terminamos agarrando porque la cuota mínima es de ¿cuánto? Veinte dólares. Agárrela. Y terminamos agarrándola. ¿Por qué? Porque nos dicen que vamos a tener control. Los planes de telefonía, el plan control, hasta así se llama el plan. ¿Por qué? Porque nos está ofreciendo el hecho de que nosotros vamos a controlar. trascendencia. Usted quiere vivir más tiempo. Haga ejercicio. Utilice este equipo y va a ver cómo sus hijos se lo van a agradecer porque usted va a vivir muchos más años a la medida y nos estamos llevando al punto de la trascendencia. Exploración. Nos exploran las necesidades y explóralas usted también. Donde, por ejemplo, en el caso de la exploración vemos pero es que creo que a usted también le hace falta una cadenita porque los aritos que anda son bien lindos pero si usted le agrega esta cadenita el juego quedaría perfecto y si lo quiere combinar aún más agreguémosle una pulsera bonita y con esa pulsera queda el juego completo. Exploraron lo que no teníamos y nos terminan vendiendo lo que obviamente ellos desean. Libertad. ¿A cuántos nos gusta tener libertad? A todos, ¿verdad? Con el producto que yo le estoy vendiendo ahora usted tendrá libertad. El carro que yo le estoy vendiendo es un vehículo y usted puede ir hasta donde usted quiera y sin ningún problema. Es un carro con todas las comodidades. El aire acondicionado full. La, 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 la. Y empiezan a estar vendiéndonos libertad. Placer. Placer. El producto que yo le vendo no tiene comparación. Esa carne, esa nuca que yo le vendo de cerdo, esa grasa que tiene entre medio de la carne es una grasa riquísima. Hasta saludable es. Cierto o falso tres puntos y aparte pero nos están vendiendo placer, pertenecer. Se ha fijado usted que casi todos utilizan este producto y hoy yo se lo traigo a usted por un precio accesible y obviamente usted estaría perteneciendo a un círculo de nos retan. ¿En qué sentido nos pueden retar un vendedor o cómo podemos retar nosotros como vendedores? Fácil. ¿Dónde le estamos diciendo pruébelo? Si no le funciona yo le regreso su dinero. Bueno, pruébelo. Cuando ya lo hemos probado el vendedor hasta nos puede decir o para que fíjese que se lo acabó lo desgastó y por lo tanto puedo regresarle a una parte ¿verdad? Porque ya está usado ya no lo voy a poder vender igual. Pero como nos retaron a que lo probemos las máquinas de ejercicio nos retaron a que la probáramos y después de eso tomáramos la decisión. Familia. No hay nada más que la familia la seguridad y el reconocimiento. Los voy a unir los tres. No hay nada más importante para todo ser humano que su familia. Sus hijos estarán encantados de que usted le lleve este plumón. Es un plumón mágico que alumbra en la noche. Es un plumón y nos están vendiendo eso. Seguridad. Si yo le estoy vendiendo cámaras de seguridad a tener la satisfacción la tranquilidad de que donde usted se encuentre usted con su dispositivo va a poder estar monitoreando su casa. Seguridad. ¿Sí? Reconocimiento. Creo que usted es una persona muy importante y como es una persona muy importante usted necesita tener este producto porque este producto le va a llevar a usted a tener una tranquilidad un reconocimiento un estatus un nivel de vida diferente. ¿Cierto o falso? A eso es a lo que lo debemos llevar. Preguntas. Todo claro como el chocolate o calientito. Bien. Cierro con las dos últimas diapositivas y se los mencioné también el día de ayer que lo íbamos a ver como agregado el upselling y el cropselling. Upselling por otro lado el upselling o venta incremental es aquel tipo de venta que dado el interés del cliente por comprar un determinado producto o servicio se le propone ese mismo tipo de producto o servicio con prestaciones superiores. Por ejemplo usted ya tiene un plan de telefonía pero hoy le estoy ofreciendo un plan de telefonía con 50 gigas de navegación. Con 50 gigas de navegación usted no se va a preocupar con nada llamadas ilimitadas a todas las redes por un módico precio de 150 dólares mensuales. Si usted hace cuenta cuánto gasta poniendo recarga estoy poniendo ejemplos y estoy poniendo precios altísimos ¿verdad? Pero por poner el caso donde usted iba a comprar algo básico y le terminan vendiendo algo intermedio o algo avanzado. ¿Por qué nos terminan vendiendo algo adicional? Porque obviamente decimos si me alcanza si puedo. Poníamos el ejemplo tenemos los altos hay que ponerle la cadena hay que ponerle la pulsera si es posible el anillo también y todo en como pero ahí vamos solamente por un par de altos o por una cadenita y ahí nos fueron agregando elementos adicionales los cuales compensan la diferencia mayor de precio con respecto a la primera elección. El producto que yo le estoy vendiendo es de calidad tiene dos opciones o le vendo este que es en chape de oro o le vendo este que es no sé si hay diferencia en este momento me voy a meter en un libro no sé si hay diferencia o este que es bañado en oro ¿alguien sabe de esto? corríjame si estoy diciendo una barrabasada no está no correcto ok gracias son diferentes es diferente le agradezco entonces le estoy vendiendo este que es en chape y este que es baño ¿cuál quiere usted? y ahí estoy obteniendo un mejor beneficio al momento de ofertar un producto de mayor valor y obviamente gano cross selling el cross selling o venta cruzada es aquel tipo de venta que persigue incrementar la venta principal añadiendo un nuevo producto o servicio dígame José José la presentación anterior este ahí digamos puso un ejemplo como una comparación digamos entre los como se llama entre lo lo mejor y lo peor digamos o lo de baja calidad digamos no sé si entendí bien así es ese es el upselling donde yo le estoy vendiendo lo básico lo intermedio y lo avanzado gracias bien en el cross selling un producto servicio complementario que añade valor para ser miles añade valor al primero y que sumados ambos proporcionan una adquisición más completa por ejemplo en este caso estamos vendiendo el vehículo que nos vende José Isaac y José Isaac nos dice y adicional por la compra del vehículo le voy a dar todo el equipo de carretera y cuando nos dice le voy a dar todo el equipo de carretera nos está regalando un jack que vale 30 dólares el jack nos está regalando adicional el extinguidor nos está regalando etcétera será que nos lo está regalando o será que nos lo está vendiendo opción A como regalo opción B si usted me compra el vehículo yo le vendo las alfombras por 5 dólares y son alfombras originales de la marca y esa alfombra original de la marca usted sabe que el precio normal es de 50 dólares pues sí si ya lo cobró en el momento que nos está vendiendo el vehículo esos 5 dólares solamente son simbólicos para que yo como cliente crea que me está vendiendo algo más barato venta cruzada y si le compro otro pan de alfombras me la daría el mismo precio no ahí sí ya no puedo porque la oferta es por la compra del carro le doy las alfombras originales por 5 dólares no sé si me di a entender en la venta cruzada tengo un producto y le agrego otro producto que pueda ser un complemento de este otro ejemplo se ha fijado que en el caso las llaves cruz valen 5 o 7 dólares yo se la voy a dar por 2 dólares la llave cruz ya volvemos a los elementos vamos cruzando los elementos con el objetivo de obtener mayor ganancia preguntas que tengamos digamos es como dar un rivete es como dar un rivete pero ya va el precio incluido en la venta verdad lo único que lo hacemos le hacemos como regalía sí aunque si lo hacemos como regalía deja de ser venta hay que vendérselo aunque sea con un dólar o al costo por decirle algo usted sabe que ya le ganó en el otro producto que ya este simplemente es para que se vaya contento el cliente donde vaya por ejemplo me compró el cubo y por haberme comprado el cubo yo le regalo el cable por ejemplo ya o el cable se lo doy perdón no es regalo se lo doy a 50 centavos el cable porque me compró el cubo de 15 dólares ya en el cubo de 15 dólares ya iba cobrado lo del cable si me lo cobra o no perdón si me lo compra o no que bueno si no me lo compra el cable yo lo vendo en 3, 4 dólares y si me lo compra yo no perdí nada porque en el cubo ya saqué la ganancia Lik y aquí viene el caso este digamos cuando uno va a la pizza o al pollo campero que le dicen por 50 centavos más le podemos agregar digamos X cosa un pan y hacemos más grande la bebida ajá eso ok ya es una venta cruzada nos están haciendo que compremos más y como que son 50 centavos agréguelo lo más grande que se pueda o sea ellos siguen ganando y nosotros seguimos ganando también digamos para no sentirnos mal porque nos dieron una bebida más grande bien preguntas comentarios ajá algunas veces ahí también es como que nos duermen verdad usan ahí el reptiliano porque por las veces hay un restaurante que tienen la bebida de refil y para que va a pagar uno más se puede pedir sin costo solo las papas digamos que serían las agregadas digamos pero nos llevan el reptiliano gracias Zaira sí gracias la película es que quiero prepararme este fin de semana para ver las que de las todas las que han mencionado las que no he visto focus por ejemplo en la venta de computador en la impresora doy la resma de papel buenísimo 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 ese ejemplo que nos acaba de poner Juan Jerónimo buenísimo y aún yo le recomendaría si puede de una sola vez agreguele el UPS y dígale que se lo está vendiendo a un precio más bajo hágale el combo de una sola vez y funcionaría buenísimo Gloria este sí por ejemplo nosotros cobramos instalación y si la zona es cerca pues lo que hago es hacerle un descuento o no le cobro la instalación al cliente o le regalo la micro SD porque las cámaras usan micro SD para guardar excelente aunque ahí volvemos al ejemplo yo le recomendaría que no le diga que se la regala sino que mire por un módico costo de un dólar ejemplo claro hagámosle publicidad cuando nos iban a poner la línea fija que nos decía le va a costar un centavo y nos vendían en un centavo la línea cuando antes de la privatización valían cinco mil colones Laura y lo que no me quedó claro es por qué no decir le regalo o va incluido tal producto por la compra de eso por qué no decir esa palabra porque si yo le estoy regalando entonces es tema de la calidad si yo se lo estoy vendiendo yo como empresario estoy dando algo de mi parte volvemos estamos jugando con el cerebro nada más la famosa neuroventa que se conoce en esta línea también Carla alguna pregunta Jennifer dígame o cuando dicen de que este que por un dólar van a dejar el envío a la casa o al lugar de trabajo o dicen envío gratis a veces también cuando compramos algo a domicilio o están en promociones porque hay en semanas que ellos ponen promociones y cuando a mí me dicen de que me van a regalar algo yo pienso rápidamente de que ya va incluido en el precio del del producto por eso a veces uno accede más cuando dice de que que lleva un valor agregado lo que le están dando gracias volvemos al punto nos llevan si nos dicen se lo estoy regalando nos llevan al context y nos sacaron del rectiliano si nos dicen se lo estoy vendiendo nos llevan al rectiliano y en el rectiliano compramos más que en el context gracias ¿alguien más que nos comente algo? bien en el caso de las donas por ejemplo las donas al 2x1 ¿qué aplica? aplica lo mismo que en el calzado el segundo a mitad de precio o al 2x1 el calzado la empresa nunca va a perder haga la cuenta de cuántas donas venden en el mes de septiembre versus la cantidad de donas que venden en los otros 11 meses entonces la inversión que se está haciendo está permitiendo que haya mayor venta y eso significa mayor flujo de efectivo y el mayor flujo de efectivo provoca también mayor flujo en el punto de inversiones y pagos de todo lo que viene para el mes de diciembre un placer siempre me tomo unos minutos más lo siento pero es que hablar de mercadeo en lo personal me emociona muchísimo creo que ya lo notaron entonces las disculpas de los minutos que nos tomamos más pero espero que no se me aburran y espero que esté siendo de provecho este taller que estamos llevando como dije este es un plus ya se los mandé por ahí la presentación esto es agregado esto no va dentro del plan que tenemos pero si tenemos una hora extra teníamos que aprovecharla dándoles un poquito más mandé y esa presentación ¿a dónde la mandó? al guapo ah ya está ahí bueno gracias ok un placer estar con ustedes feliz fin de semana a ver películas si ha dicho ah no perdón hacer las tareas hacer las tareas buenas noches a todos bien feliz noche ahí en el whatsapp ¿cómo se llama? focus focus ¿cuál era la tarea? focus ver la película focus bien feliz noche un gustazo excelente tarea gracias buenas noches buenas noches adiós buenas noches muchas noches buenas noches chao